Hola y bienvenido al canal, si has llegado hasta aquí, bueno imagino que necesitas poner Twitch en OBS para poder hacer streams de tus vídeos Bueno, lo primero de todo lo que vamos a necesitar es crearnos una cuenta de Twitch y bajarnos el OBS Como veis yo ya lo tengo todo preparado para hacer un directo, pero vosotros como podéis hacerlo, es muy sencillo De primero nos vamos a ir a nuestro Twitch, vamos a ir a la pestaña de nuestro avatar y vamos a ir a estudio de vídeo Una vez que estamos en estudio de vídeo, veis aquí, tenemos una pestaña y vamos a preferencias, a canal Y aquí como veis tenemos la clave de transmisión principal, la copiamos para pegarla en el OBS Muy bien, abrimos el OBS y vamos a ajustes, en ajustes nos vamos a ir a emisión Bueno, como veis yo tengo que desactivar la cuenta para enseñar la pestañita donde pone activar código Pero a vosotros os saldrá, entonces será muy fácil como pegar el código y ya tendréis vinculada la cuenta del OBS con el Twitch El siguiente paso, el número 2, es crear nuestra escena para poder hacer el stream Vamos a añadir escena y ponemos pues lo que queráis, yo pongo juego Bien, una vez que lo hemos creado tenemos la vista previa y el programa negro ¿Qué hacemos para poner el videojuego? Bien, vamos a captura de juego Ponéis lo que queráis, yo pongo juegos En modo ponéis capturar ventana específica Uy, que se me ha ido el dedo, la segunda opción, aquí Y en ventana, que es la siguiente, al modo ponéis el juego que vayáis a jugar Es muy sencillo, ¿verdad? El siguiente paso es poner bonito vuestro Twitch Bueno, si queréis hacer un directo pero queréis poner una imagen Es tan fácil como crear la fuente de imagen Poner el título y buscar el marco o el avatar que queráis ¿Veis? Yo tengo este Es una manera sencilla de embellecer un poquito lo que es nuestro directo Que no se vea la pantalla pelada, sino que se vea nuestro avatar O el marco y tal Teniendo el juego y teniendo nuestro avatar o el marco Ya tenemos lo básico para empezar Bien, ¿y qué podemos hacer ahora? Para que la vista previa se vea en el otro cuadrado Que es el programa, que es donde todo el proceso final se vería ya en el Twitch Pues le damos a transición El siguiente paso antes de hacer un stream Es poner el título y el videojuego Pero si los paneles no os salen, vais a vista Vais a paneles y aquí clicáis pues lo que necesitéis En este caso, información de stream Que es información de la emisión Bueno, pues ya podríamos seguir poniendo el título Yo que sé, estamos jugando a Overwatch, ¿no? Pues Overwatch, competitivas Que no queremos competitivas, que vamos a hacer partidas rápidas Pues ponemos partidas rápidas o cualquier cosa Que no estamos jugando Pero al over, pues nada, ponemos Guild War 2 Y yo que sé, mundo contra mundo O... PVE PVE Yo que sé, lo que sea Mazmorras o lo que sea Que jugamos a un Resident Pues ponemos Resident Evil Lo que sea Lo que sea Capítulo 1 Me muero sola Por ejemplo Yo que sé, el título es A vuestra elección Luego, notificación de emisión En directo LadyShar está en directo Bueno, esto es cuando compartamos en Twitter O en cualquier red social Saldrá ese mensaje O el que queramos poner nosotros Podemos continuar con las categorías Aquí, pues la categoría del juego que estemos jugando Obviamente, si estamos jugando en Overwatch No vamos a poner un Alien O un Battlefield O lo que sea Bueno, este apartado es bastante fácil Categorías, ya sabéis Ponéis el juego que vayáis a jugar Y punto Y ya está ¿Veis? Overwatch Porque estábamos con el over Bueno, y el idioma español Y ya está Actualizamos También podemos cambiar toda la información Que hemos hecho en OBS Sobre los títulos y tal En el editor que hay En la misma página del Twitch ¿Veis? Tenemos título Notificaciones Categorías Tenemos exactamente lo mismo Entonces podemos actualizar Además de Compartir en nuestras redes sociales Y una vez que lo tenemos todo listo Nos vamos a ir al OBS de nuevo Para empezar ya la transmisión Entonces vamos al OBS Y ya con todo listo Le damos aquí Ya estamos en directo Lo que pasa es que tarda un poquito En llegar la señal A la página Sin conexión Pero aquí os pondría En directo Ahí está Pues hemos llegado al final Hemos aprendido Como poner el código Y activar el juego Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y muchas gracias No olvides suscribirte Y darle like No olvides suscribirte Hasta la próxima